El gobierno de Veracruz presentó hoy la página electrónica de bienes recuperados que fueron desviados en la pasada administración, donde se puede consultar a través de la web de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En esta se detalla que se han podido recuperar recursos por un orden de 720 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles y muebles que están en proceso de venta. En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Ángel Llunes dijo que esta página representa un acto de transparencia en la que se detalla el recurso en efectivo recuperado, así como los 22 bienes inmuebles entre ranchos, casas, lotes y bienes muebles como un helicóptero y un avión. Y por ello logramos recuperar una cifra que solo en efectivo, solo lo que recuperamos en efectivo es el triple de lo que hoy, este año, tenemos de recursos propios para obras públicas. 250 millones de pesos en el presupuesto 2017 de presupuesto para obras públicas y solo en bienes, en efectivo, perdón, recuperamos más de 720 millones de pesos. Falta mucho por recuperar y se está haciendo un esfuerzo muy serio, tanto por la Procuraduría General de la República como por la Fiscalía General del Estado para recuperar parte importante de estos bienes que fueron desviados y que en lugar de ir a obras de beneficio colectivo fueron al bolsillo de una banda que gobernó Veracruz durante 12 años.